Para muchos Ariel Parada, para otros Walter Castro. Ariel, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Un abrazo a Claudio, un saludito a Cecilia, a todos en el estudio. Gracias por comunicarse. Bueno, contanos qué estás haciendo vos en Bolivia. Hace bastante tiempo que estoy aquí, Claudio, me desempeño en el área médica. Estoy en la parte gerencial de una empresa médica a nivel nacional. Retirado totalmente de los medios hace bastante tiempo y muy contento, muy contento. Bueno, ¿cómo están viviendo la situación que se vive ahí en el país? ¿En qué parte de Bolivia estás, Ariel? Estoy establecido en Santa Cruz de la Sierra. Lamento mucho, Claudio, las dudas que hay en la Argentina y las diferentes opiniones que hay de la gente que sintoniza un canal de televisión y dicen que es un golpe de Estado, pones otro canal de televisión y dicen que no es un golpe de Estado. Realmente siento mucha vergüenza de que no existan periodistas que transmitan realmente lo que se está viviendo acá. Lo lamento mucho. No es el caso de ustedes, pero sí los canales de televisión de Buenos Aires, que muchos son lamentables. Ariel, bueno, aquí en la Argentina la situación está dividida, ¿cómo también lo está en Bolivia? La figura es clara, Cecilia, y lo voy a explicar muy sencillo para que la gente lo entienda y seguramente hay una comunidad boliviana en la ciudad de Tandil, seguramente. A ver, el periodo presidencial según la constitución boliviana es de cinco años y permite que el señor presidente pueda estar en el poder máximo hasta dos años. El señor Evo Morales, después de cumplir los dos años de mandato, se quiso volver a postular por tercera vez pero antes hizo un referéndum, el referéndum es una consulta en todo el país para saber si la gente estaba de acuerdo en que él se postule nuevamente o no. El referéndum, que se lo conoce, y pueden googlearlo, se lo conoce como 21F, fue exactamente el 21 de febrero el referéndum vio negativo. Es decir, la gente no aprobó que el señor Evo Morales esté por tercera vez en el mandato. No le importó el referéndum. Entonces, ¿qué hizo? Nombró a una corte y logró la aprobación para modificar la constitución de Bolivia con la explicación de que era un derecho humano repostularse. La gente lo aguantó. O sea, a pesar de que él no respetó el 21F, la gente lo aguantó y estuvo por tercera vez como presidente. Como sabrán, el 20 de octubre hubo elecciones aquí en Bolivia. Pero lo que no soportó la gente es que haya fraude, que se haya comprobado un fraude que fue realmente, no sé cómo decirte, lamentable por las informaciones que logró investigar y corroborar la OEA. Como sabrán, aquí hasta el momento están los observadores de la OEA, donde comprobaron que personas que habían fallecido hace más de cinco años, votaron. Aquí votaron los muertos, trajeron extranjeros de las fronteras en camiones, pagándoles para que emitan su voto. No, es algo increíble. Increíble, increíble. Cuando la gente descubre que fue un fraude total, y esto es certificado por la OEA, la gente salió a las calles. Se paralizó el país durante 21 días, Cecilia y Claudio. Cuando digo paro cívico, me refiero a un paro total de transportes, de empresas, totalmente parado. Ariel, déjame recordarle a la audiencia que estamos hablando con Ariel Parada. Él está en Bolivia. Ariel Parada, muchos lo conocen aquí en Tandil como Walter Castro, gran locutor hace unos cuantos años. Ahora lo sigue siendo, pero no ejerciendo. Cecilia te consulta lo siguiente. Sí, ¿por qué crees que muchos presidentes, incluido el presidente electo de la Argentina, desconocen lo que ha calificado la OEA? Bueno, Cecilia, es muy sencillo. Te voy a nombrar a personalidades que tienen una afinidad política muy obvia. El señor Maduro, el señor Alberto Fernández, el señor Rafael Correa, que no es presidente de Ecuador, pero está metiendo la cuchara en este asunto. La señora Cristina Kirchner, todos con la misma orientación política. Es decir, el problema de los gobiernos populistas, Cecilia, es que una vez que llegan al poder, se aferran a él y se perpetúan. A mí me causa mucha gracia escuchar a Maduro y al gobierno cubano decir que hubo golpe de Estado en Bolivia. Y ellos, ellos, ¿cómo están en el poder? Maduro, ¿cómo están en el poder? ¿No es golpe de Estado lo que está haciendo Maduro? Bueno, golpe de Estado, tal lo caratuló la OEA en su informe final. Efectivamente, hubo un golpe de Estado en Bolivia, Cecilia, lo confirmo. Hubo un golpe de Estado en Bolivia. En realidad, es un autogolpe generado por Evo Morales, que tuvo que escapar en un avión que le mandó otro amigo, el presidente mexicano, para poder rescatarlo de aquí porque la gente se lo comía vivo. La gente está muy dolida, Cecilia, porque se aguantó el 21F. Pero lo que la gente aquí no va a aguantar es que los hayan engañado con la votación. Ariel, estamos con Ariel. Yo también, Claudio, perdón, yo también participé de la votación. Yo también he participado de la votación. Mi acta, mi acta de votación, donde en mi mesa había 380 personas, mi acta no existe, Claudio. Yo no figuro ni las 300 y pico personas no estamos. No existe. Es un fraude que ya ha sido aprobado. Es un autogolpe, Cecilia. Es un autogolpe y te aseguro que el ejército, gracias al ejército, gracias a la policía que están del lado del pueblo, estamos aguantando porque el señor Evo Morales, antes de irse, dejó mucho dinero. ¿Cómo es posible, y hay pruebas de esto, que cubanos infiltrados, con bolsos llenos de mucho dinero, están en este mismo momento repartiendo dinero para que la gente haga vandalismo, para que los seguidores de Evo Morales tiren dinamistas en las calles, rompan vidrieras, rompan, prendan fuego, casas, todo esto está financiado por Evo Morales desde el exterior. Cubanos, ojo, tengo muy buenos amigos cubanos y no estoy diciendo que todos los cubanos son iguales. Hay cubanos que, obviamente, contratados, infiltrados, en este momento están con bolsos de dinero y lo pueden ver por la televisión boliviana, lo están mostrando en este mismo momento. Ariel, déjame recordarle que estamos con Ariel Parada, un tandilense que vive en Bolivia ya desde hace bastante tiempo, muchos lo conocen como Walter Castro. Contanos cómo está la situación en el lugar donde vos estás. ¿Hay problemas? Porque, obviamente, a nosotros nos llegan las imágenes desde la capital, generalmente, pero ¿qué pasa en el lugar donde vos estás? No, Santa Cruz, muy tranquilo, el ejército y la policía nos están resguardando. El problema más serio lo tienen la ciudad de La Paz y la ciudad de Cochabamba. Es importante tener en claro que en la ciudad de La Paz está la Casa de Gobierno, donde hace dos días ha asumido la presidenta interina, la señora Janine Áñez, interina hasta poder llegar a las elecciones como debe ser. En la ciudad de Cochabamba también hay bastantes disturbios, porque no se olviden que en Cochabamba hay un lugar que se llama Chapare. Habrán escuchado hablar del Chapare. El Chapare es un lugar donde los campesinos producen la hoja de coca, con el detalle de que no dejan la coca natural para masticarla según la tradición de este país. Continúan con el proceso. Es decir, que el 90% de lo que sale del Chapare es droga pura, que se exporta a diferentes países. Es decir, que esa gente... Acá hubo un cargamento, perdón, Ariel, pero se desbarató una gran cantidad de camiones que venían justamente de este lugar que vos estás mencionando, que fue un operativo antidrogas enorme que se realizó aquí en nuestro país, proveniendo de así. Así es, así es. Esta gente está poniendo mucho dinero, mucho dinero, porque si entra un nuevo gobierno, se les acaba el negocio y no van a... se les acaba, se les acaba. Tienen pistas de aterrizaje, viven en casas muy humildes, pero lo gracioso es que viven en casas humildes, pero con ports, con autos deportivos en la puerta, con antenas parabólicas, pero en casitas muy humildes. Ariel, ¿y cómo tomás esto que ha salido hoy en los diarios titulados, en los diarios nacionales, que el próximo presidente dice que está dispuesto a darle asilo político a Evo Morales y que esto va a ser un honor recibirlo? ¿Cómo lo toman ustedes? Y nos da mucha vergüenza. La verdad es que nos da mucha vergüenza. Porque el señor Alberto Fernández creo que es más importante, por lo visto, su ideología y no lo que vive la gente aquí. Es lamentable. La corrupción, la corrupción que había, digo, había tiempo pasado porque eso ya se terminó. Puedo decir, Cecilia, y lo digo con mucho criterio, yo invitaría a cualquiera de ustedes a venir y que lo vivan porque es muy fácil hablar desde la Argentina. Invito a los periodistas que quieran venir, los invito y hasta se pueden quedar en mi casa si lo desean, que vean realmente la realidad. Ariel, aguantanos ahí un segundito porque te voy a sacar, quedate con el audio, te voy a sacar de imagen porque acá mientras vos charlabas había mucha gente que iba mandando mensajes. Dice, claro, dice el señor Ariel Parada, dice, viviendo en Bolivia, soy Mirta. Dice, pero ese no era Walter Castro. Sí, efectivamente. Bueno, fueron llegando muchos mensajes mientras charlábamos con vos, así que te lo queríamos transmitir. Para no quitarte más tiempo, Claudio, Cecilia, que quede claro, esto fue un autogolpe y el señor Evo Morales lo que busca es dar lástima ante la opinión internacional. El señor es un estafador de la democracia. Engañó al país con un referéndum que le dijo no el 21 de febrero del año 2016 y ahora manipuló, pretendió manipular con un sistema que se llama TREP, el sistema de cómputos, pretendió manipular la votación electrónica. Esto, por suerte, fue descubierto por ingenieros expertos y corroborado por la OEA. Esto fue un autogolpe. Por favor, que no se diga que el Ejército lo sacó a patadas a Evo Morales porque no fue así. En este momento el Ejército nos está defendiendo al igual que la policía. Realmente... Ariel, te agradecemos, me parece que se le fue el retorno, Ariel, que lo teníamos ahí. ¿Nos seguís escuchando, Ariel? Ahora sí. Ahora sí. Te escucho, te escucho. No, te preguntaba, o en realidad ya para el cierre te mandaba cordiales saludos y si vos querías saludar a tu familia, y está complicado con el retorno, Ariel. A ver, ¿nos escuchás ahí? No, no. No nos escuchás. Te escucho, Claudio. Gracias. No, te saludaba y si querías saludar a tu familia. Están en contacto, pero tenés gente muy querida acá en Tandil. No, 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 estoy en contacto todos los días con mi familia, que no se preocupen. Y la comunidad boliviana que está en Tandil o que estén escuchando esta señal, que se queden tranquilos. Bolivia es libre, Bolivia a partir de este momento está en democracia y va a haber elecciones democráticas con una corte, con la gente más proba, la gente más honesta, que es lo que debió hacerse hace mucho tiempo. Evo Morales huyó y se escondió en México. Que, para finalizar, Claudio, me hubiese gustado que haya pedido asilo político en Venezuela. ¿Por qué no pidió asilo político en Venezuela? ¿Sabían ustedes que en Venezuela el sueldo que gana... Ahí está complicado con el retorno, Ariel. Pero dale, culminá la idea. Terminá la idea. Para que tenga idea de la gente, ¿por qué Bolivia está tan contento de estar en democracia ahora? Porque Bolivia no quiere transformarse en un Venezuela. En Venezuela, el sueldo de una persona... En Venezuela, el sueldo de una persona alcanza solamente para comprarse un kilo de arroz o un rollo de papel higiénico. Eso es Venezuela. Bolivia se salvó. Bolivia está en democracia desde este momento y vamos rumbo a las elecciones que van a ser en diciembre. Ariel, te agradecemos mucho de esta comunicación y, bueno, escuchar en primera persona, desde el lugar de los hechos precisamente, qué es lo que están viviendo. Un saludo grande, un abrazo. Perdón, perdón por la efusividad con que les transmití todo, pero lo estoy viviendo en carne propia. Sin duda. Bolivia es libre y es un país democrático. Ojalá que Alberto Fernández lo comprenda. Un abrazo, Ariel. Gracias. Gracias. Ariel Parada, charlando con nosotros. Ariel Parada, para muchos, Walter Castro, muchos seguramente lo conocen como Walter Castro. Así que, bueno, dándonos desde su parecer, desde su óptica, desde su lugar, lo que se está viviendo allí en Bolivia.